Lo primero que necesitamos para esto, obviamente, es un puerro. Lo primero que vamos a hacer es cortarle las raíces antiguas para dejar que salgan unas nuevas. Ahora colocamos dos dedos al final de nuestro puerro y lo cortamos a esa altura. El siguiente paso será llenar un vaso de agua y colocar nuestro trozo de puerro con las raíces cortadas dentro. Yo, para reciclar, he utilizado como maceta un envase de leche que ya había terminado. Lo cortamos a la medida que creamos conveniente. Y lo lavamos bien para que no haya restos. A continuación, vamos a trasplantar nuestro puerro. Para empezar, introducimos aproximadamente dos dedos desde el fondo del envase de abono. Después, colocamos encima nuestro puerro con las raíces hacia abajo. Y finalmente, lo cubrimos con más tierra hasta que se sostenga. Y ya tendremos lista nuestra planta. Acuérdate de mantenerla en el interior de tu casa y regarla cada tres y cuatro días para que puedas seguir sobreviviendo y creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!